Buenas noches, siete, dos, seis, siete, setenta y dos, sesenta y siete. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, setenta y dos, sesenta y siete. Efectivamente, el número ganador es el setenta y dos, sesenta y siete. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olvides jugar tu raspabilista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.